¿Qué es el juego de la uva? Una prueba relacionada con temas de la vid, del vino, de las bodegas y ganará aquel equipo que llegue antes al tablero final en el que se celebra el brindis. Pero bueno, nosotros queremos no resaltar solo la competitividad de que el mejor equipo es el que llega antes a la última casilla, sino que la participación de todos y el ser un buen equipo es importante. Por ello, consideramos que todos tienen que tener un obsequio por haber participado, un pequeño detalle, y ese detalle será una piruleta, no podía faltar, siendo un racimo de uvas. ¿Qué edades tienen y cuántas se han apuntado? Pues hay unos 75 niños inscritos ahora mismo y las edades son entre 6 y 12 años aproximadamente. Nunca va a haberlo primero del monitor, primero del monitor, es el monitor del equipo. ¿Vale? Cada uno, primero del equipo vais a hacer que ponen un chico de los chico. ¿Ya veis visto? Una escala de sus armeros, que es como el afuado de la obra, que es como el afuado de la obra. Y el don, la afuado se llama... ¿A qué tal razón? Pues el monitor nos llevará a sí. ¿Vale? 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 Claro, es que se llama... ¿Vale? 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 ¿Vale?